¿Qué es la obra de Einstein a Zaragoza? Algunos aspectos con respecto a su vida y a su obra. Agradecer a la Universidad de Zaragoza, especialmente a su unidad de cultura científica y sobre todo en la persona de Carmina Puyoz, que es la persona que hemos mantenido continuamente la relación por todo el apoyo y entusiasmo para que este proyecto saliera adelante. Ella había visto un trabajo anterior que hicimos sobre Ramón y Cajal, una obra que se titulaba Cajal, el rey de los nervios, que mereció importantes premios, tanto a nivel autonómico como nacionales, y tengo que decir que nos permitió salvar algo que fue muy duro para el teatro, que es la crisis de 2008. Cajal estuvo aquí también, esta obra estuvo aquí en esta misma sala, en el aula magna. Encuentro que el mundo funciona como una espiral que a veces parece volver, no al mismo punto, pero sí a un punto similar. Y entonces estuve explicando un poco cuáles habían sido nuestros intereses en explicar su obra. Ahora me encuentro aquí con otra obra sobre otra persona, persona y personaje, que es Einstein. En 1986, o sea, hace 37 años, escribí un relato titulado El cazador de justos, donde dentro de ese relato daba cuenta detallada, ya que me informé en la prensa zaragozana, de la visita que Einstein hizo a esta ciudad en marzo de 1923. Y entonces esto me sirvió para posteriormente denunciar a las instituciones aragonesas por el escaso representación de nuestra prensa en las hemerotecas nacionales. Para los historiadores es fundamental el tener la prensa de cada época. Y en Zaragoza no sabía. De tal forma que cuando yo hace 37 años estuve estudiando esto, se hablaba de la visita a Madrid y de la visita a Barcelona. Y prácticamente no había nada en la prensa nacional sobre la visita que había hecho a Zaragoza. Hemos preparado un proyecto que sirva para los actos concretos a celebrar ahora en nuestra ciudad, pero también que sea exportable a todos los circuitos teatrales españoles. En nuestra obra no hay sesudas explicaciones físicas, pero sí un encuentro con el títere de Santiago Ramón y Cajal, encuentro que es real y que ocurrió, donde ambos hablan y discuten sobre la importancia excesiva de la fama y donde ambos desean intercambiar sus cabezas para conocerse mejor. Esto lo pueden hacer los títeres, intercambiarse las cabezas de las personas, no. Otro encuentro será con el físico del 17-18 Isaac Newton, donde discuten el papel de la manzana desde su aparición en la Biblia. Se hablará también del desprecio de Einstein por los nacionalismos excluyentes y por la utilización de armas de destrucción masiva. Sus actitudes de niño y de joven, su relación con Mileva, su amor al violín. Hemos subtitulado la pizarra perdida de Einstein con una frase que yo creo que es reveladora. Un viaje por la relatividad de un sabio. Porque un sabio nunca es sabio en todas las parcelas de la vida. Algo tan importante de conocer para nuestros jóvenes, a los que va destinada esta obra, aunque nuestras obras van destinadas siempre para todos los públicos, algo tan importante de conocer como su E igual a MC2, que no obstante estará presente a lo largo de toda la representación. Gracias. Vamos a ver un pequeño fragmento del momento que está precisamente en esta aula. 12 de marzo de 1923. Einstein llega al aula magna del Paraninfo de la Facultad de Medicina de Zaragoza. El gran científico se prepara para dar su gran conferencia. Las gradas estaban repletas de señores. Y alguna señora. Casi todos los señores llevaban bigote y corbata. Y algunos hasta pajarita y sombrero. A un lado de las gradas, el rector de la universidad, don Ricardo Rollo Vilanoa, vestido con toga y unas cuantas medallas. Todos con sus mejores galas. Los trajes de los domingos y los vestidos para dudas. Había murmullo. Olía a colonia y a ciencia. Aunque muchos no sabían de física ni de matemáticas, todos habían visto la foto de aquel alemán en las revistas más importantes de la época. Por eso, cuando salió al estrado, todos quedaron impresionados. No parecía demasiado alto. Llevaba su habitual traje gris. Se hizo un profundo silencio, como si empezara una obra de teatro. Einstein pasó la mano por su chaqueta como si quisiera quitarse el polvo. Y saludó a los presentes. Echando una rápida mirada a las gradas, percibió que no sabían mucho de matemáticas. Chasqueó la lengua. Pensó que si no sabían de matemáticas en español, mucho menos sabrían de matemáticas en francés. Así que se dijo para sí mismo. Levantó la tiza y comenzó a escribir fórmulas y dibujar garabatos como si fuera un pintor enloquecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 El público prorumpió en una catarata de aplausos. Einstein enrojeció un poquito y para que no se le notara, se inclinó hacia delante, como reciben los aplausos los directores de orquesta. Don Ricardo Rollo Vilanova sabía mucho de tuberculosis, pero poco de derivadas e integrales. Mas escuchó como si entendiera aquella pizarra repleta de espacios, más energía y velocidades. ¡Qué interesante! ¡Clarísimo! Einstein levantó el borrador para borrar aquella pizarra y en aquel momento se escuchó un grito. ¡No! Un grito sobrecogedor. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, por favor! Dijo un poco más tranquilo don Ricardo Rollo Vilanova y con una voz mucho más solemne dijo. Me gustaría eternizar este momento para que quede algo perenne de su paso por esta universidad. Ruego al sabio profesor que no borre esta pizarra y estampe su firma sobre ella para poder guardarla y mostrarla a las generaciones venideras. Einstein enrojeció un poquito más. Firmó. Y el público volvió a aplaudir con todas sus ganas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.